Hoy voy a hablar de un tema súper interesante que me gustaría que tomaras atención en este tema porque es bastante importante en la vida Ya que te va a ayudar a alcanzar tus objetivos y alcanzar el éxito Pero primero vamos a definir el éxito Y la pregunta, ¿para ti qué es ser exitoso? Te dejo unos cuantos segundos para que lo escribes en comentarios antes de escuchar mi punto de vista ¿Ya? Ok El otro día vi un post que decía El éxito no te da felicidad, sino que la felicidad es el éxito Entonces desde mi punto de vista, ser exitoso es hacer algo que te gusta y te haga feliz Te hace sentir realizado y pleno contigo mismo Por eso yo recalco muchísimo en disfrutar el proceso Porque si tú no disfrutas el proceso y alcanzas el objetivo no lo vas a apreciar tanto Vas a decir, ya lo tengo, ¿y ahora qué hago? Pero si tú en cambio te lo pasas súper bien y disfrutas el trabajar duro en el proceso Vas a estar muy orgulloso de los resultados que has conseguido Entonces si tú tienes planeado algo de qué hacer pero te da miedo hacerlo El mejor consejo que te puedo dar es que lo hagas Y no sobrepienses tanto las cosas Porque análisis crea parálisis Porque si tú sobrepiensas las cosas y no tomas acción No lo vas a hacer Lo sé yo, lo sabes tú, lo sabemos todos Entonces en las cosas que te da miedo hacer, hazlas aunque te dé miedo Porque al final si tú haces las cosas que te dan miedo vas a progresar muchísimo A eso se le llama salir de tu zona de confort Ya dedicaré un video entero sobre la zona de confort Te os va a gustar muchísimo Pero es básicamente estar cómodo en la incomodidad Por ejemplo, si a mí me da miedo hablar con la gente, pues voy con un grupo de personas y empiezo a hablar Y eso se le llama salir de tu zona de confort Hacer las cosas que te dan miedo para progresar Y bueno chavales, hasta aquí el video de hoy Espero apliquen los consejos y superes ese miedo al éxito Pero recuerda que análisis crea parálisis Toma acción y deja de pensar tanto No sabes cuánto me ha ayudado si te suscribes y le das like a este video Para crear una comunidad hermosa de gente Que quiere progresar aún tener miedo Hacia las cosas que les dan miedo y salir de su zona Espero que tengas un día super fenomenal Y que vaya todo super super bien Adiós